¿Sabes que el niño Matías Llabrés Verde, de Santa Cruz, fue el presidente del Cabildo el día 23 de diciembre? Tuvo una agenda muy apretada, presidió un pleno y propuso ideas para mejorar nuestra isla, de las que tomamos buena nota. Participando, Matías nos ayudó a todos y a todas. ¡Participa! Así el Cabildo eres tú.